Música Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma el profeta Isaías, capítulo 30, versículo 18. Por eso el Señor Dios los espera, para tenerles compasión, por eso se levanta para mostrarles misericordia, porque Dios es un Dios de amor, de justicia. Dichosos todos los que esperan en Él, que hermosa palabra para vivir este día, que hermosa palabra para despertarnos y levantarnos hoy, sabiendo que Dios nos está esperando. Y nos espera con un corazón lleno de amor, de misericordia y trae justicia y bendición para nuestras vidas. Con esta palabra, abrazo con amor las almas, nuestros seres queridos que han muerto, por quienes ustedes cada día nos piden oración. Las almas de Elena Emperatriz Hernández de Duarte Luis Cervantes Retamosa Francisco Cervantes Retamosa Lucía Ardila Perdomo Edelmira Hernández Carmen Penagos Luis Hernando Acosta Roa Alexandra Juliet Acosta Los esposos Ortiz González Lucerito Castillo Lucerito Castillo Ana Rosa Gómez Lucero Gómez Hermín Ortiz Quiñones Luis Alfredo Rodríguez Efraín Medina Banegas Blanca Odilia Cuña González José del Carmen Blanco Quirós En su primer año Aura Leticia Fonseca Leticia Fonseca Santiago Llara En su natalicio María del Rosario Martín de Llara Jairo Torres Jesús Armando Honcayo Salazar José Aníbal Moreno Amado Manuel Aníbal Moreno Villarraga Y te pido Señor Por la salud de todos los enfermos La libertad de todos los que son oprimidos por el diablo La provisión de los que hoy pasan necesidades Coloco en tu altar A María Inés Campos Martínez A Jairo Mosquera Martínez A Jairo Mosquera Campos Carlos Javier Mosquera Campos Luzmeri Díaz Gloria María Ramírez Olga Retamosa Chaires María de Jesús Ramírez La familia Cervantes Ríos La familia Cervantes Ríos en México Familia Gantiva Osorio Arteaga Gantiva Sánchez Gantiva Sanabria Gantiva Alicia Osorio por el bienestar de Colombia Carlos Claudia Jefferson Portilla Mora John Portilla Ana Cristina Mora Pantoja Miguel Ángel Moncayo Mora Bendícelo Dios En su cirugía Sara Sofía Jiménez Marín Rosa Irene Marín Familia Jiménez Marín Acción de gracias al Señor de los milagros Ofrece Alba Moreno Judy Espinosa Empresa New Days IPS María Teresa Naníos Juan José Arte Beltrán Wilson Alejandro Beltrán Y te doy gracias Señor Por un año más de vida 40 años que le concedes A Diana María Amado García Felicidades Con estos sentimientos de gratitud con el Señor Iniciemos esta celebración Que preside nuestro querido Padre Alex Vamos al altar de Dios Alegres para cantar al Señor Vamos, 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 alegres para cantar Vamos, vamos, alegres para cantar Cristo mediador de una nueva alianza Posee el sacerdocio Porque permanece para siempre En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios nuestro Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús Sean todos ustedes bienvenidos a este encuentro con el Señor A través de la Santa Eucaristía Y hoy mi familia querida Es una alegría muy grande Poder celebrar esta fiesta tan hermosa Que celebramos en la iglesia En muchos lugares del mundo En muchos continentes En muchos países Aunque todavía no es una fiesta universal Pedimos a Dios para que algún día llegue A todos los rincones y el mundo entero celebre esta fiesta Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote Por el que pedimos una bendición especial Por nuestra iglesia católica Por los sacerdotes, los obispos, los religiosos, los consagrados Pidamos esa gracia Hoy oremos por todos nuestros sacerdotes Y todos los consagrados de Dios Para que el Señor les bendiga grandemente Les invito para que pidamos perdón De todo corazón Si hemos ofendido al Señor Y mientras pedimos perdón Les invito para que oremos por todos aquellos Por los que se ofrece esta santa Eucaristía Oremos por todas las almas Que han partido a la vida eterna Oramos por sus familias Para que puedan entender Que esa es parte de la vida Dejar ir Y que vayan yéndose nuestros seres queridos Y tengan fuerza y fortaleza en el corazón Oremos también por los matrimonios Especialmente si algún matrimonio Está pasando por dificultades Oremos por ellos Oramos por nuestros niños Y por nuestros jóvenes Para que el Señor Todopoderoso Los proteja y los cuide y los guarde Oramos con alegría Por todos los que cumplen años en este día Oramos por todos los que cumplen hoy Años de vida matrimonial Y oramos por todas las empresas Por los planes y trabajos y proyectos De todos aquellos que mandaron sus intenciones Pongámoslos en el corazón de Jesús Y pidamos perdón por nuestros pecados Y digamos todos juntos Yo pecador me confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Y que Dios Todopoderoso y Eterno Tenga piedad Y misericordia de todos nosotros Nos perdone el Señor Nuestros muchos pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Contra ti solo he pecado Pero quiero pedirte compasión Reconozco Reconozco que he faltado Pero creo en tu redención Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Glorifiquemos queridos hermanos Y hermanas al Señor Con toda nuestra alma Y con todo nuestro corazón Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos Gracias Señor Dios rey celestial Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado A la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Oremos Oh Dios que para gloria tuya Y salvación del género humano Constituiste a tu Hijo Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote Concede a quienes Él eligió Como sus ministros Y dispensadores de sus misterios La gracia de ser fieles En el ministerio recibido Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Les invito a mi familia querida A escuchar con atención La palabra del Señor Para este día Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos Cristo ofreció por los pecados Para siempre jamás Un solo sacrificio Está sentado a la derecha de Dios Y espera el tiempo que falta Hasta que sus enemigos Sean puestos como estrado De sus pies Con una sola ofrenda Ha perfeccionado para siempre A los que van siendo consagrados Eso nos lo atestigua también El Espíritu Santo En efecto Después de decir Así será la alianza Que haré con ellos Después de aquellos días Dice el Señor Pondré mis leyes en sus corazones Y las escribiré en su mente Añade Y no me acordaré ya De sus pecados Ni de sus crímenes Donde hay perdón No hay ofrenda Por los pecados Hermanos Teniendo entrada libre Al santuario En virtud de la sangre de Jesús Contando con el camino Nuevo y vivo Que Él ha inaugurado Para nosotros A través de la cortina O sea De su carne Y Teniendo un gran sacerdote Al frente de la casa de Dios Acerquémonos Con nuestro corazón sincero Y llenos de fe Con el corazón purificado De mala conciencia Y con el cuerpo lavado En agua pura Mantengámonos firmes En la esperanza que profesamos Porque es fiel Quien hizo La promesa Palabra de Dios Te alabamos Señor Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad ¿Cuántas maravillas has hecho? Señor Dios mío ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar Intento proclamarlas Decirlas Pero superan Todo número Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Tú no quieres sacrificios Ni ofrendas Y En cambio Me abriste el oído No pides sacrificio expiatorio Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Entonces yo digo Aquí estoy Como está escrito en mi libro Para hacer tu voluntad Dios mío Lo quiero Y llevo tu ley En las entrañas Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad He proclamado tu salvación Ante la gran asamblea No he cerrado los labios Señor Tú lo sabes Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad No me he guardado en el pecho Tu defensa He contado tu fidelidad Y tu salvación No he negado tu misericordia Y tu lealtad Ante la gran asamblea Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Aleluya Aleluya Tu palabra Lámpara es a mis pies Tu palabra Luz en mi sendero Es Aleluya 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 Mirad a mi siervo A quien sostengo Mi elegido A quien prefiero Sobre él he puesto mi espíritu Para que traiga el derecho A las naciones El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del santo evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor Llegada la hora Se sentó Jesús Con sus discípulos Y les dijo He deseado enormemente Comer esta comida pascual Con vosotros Antes de padecer Porque os digo Que ya no la volveré a comer Hasta que se cumpla En el reino de Dios Y tomando una copa Pronunció La acción de gracias Y dijo Tomad esto Repartidlo entre vosotros Porque os digo Que no beberé desde ahora El fruto de la vid Hasta que venga El reino de Dios Y tomando pan Pronunció La acción de gracias Lo partió Y se los dio diciendo Esto es mi cuerpo Que se entrega por vosotros Haced esto En memoria mía Después de cenar Hizo lo mismo Con la copa diciendo Esta copa Es la nueva alianza Sellada con mi sangre Que se derrama Por vosotros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Y que por las palabras De este santo evangelio Sean perdonados Todos nuestros pecados Que así sea Amadísimos hermanos Y hermanas Sean todos ustedes Bienvenidos A esta santa celebración Del banquete De la palabra del Señor Donde ustedes Y yo mi familia querida Nos dejamos nutrir Del mensaje De la palabra Que nos trae el Señor Cada día A cada uno de nosotros Nos bendice el Señor De una manera muy especial En este día En esta hermosa fiesta Que celebramos De Jesucristo Sumo Y eterno sacerdote Les quiero compartir Que esta fiesta Digamos que Aunque en la palabra de Dios Que ustedes y yo Acabamos de escuchar En el libro de los hebreos Ya se habla De Jesucristo Como sumo Y eterno sacerdote Que ha sido El mediador Entre Dios Y los hombres El mismo Dios Se ha bajado Para que Para salvarnos A nosotros Y ha vuelto Al cielo Ya con toda la Con toda la creación Salvada por él Él es el sacerdote Que ofrece El sacrificio Más puro Y más santo Y ya lo acabamos De escuchar En el libro De los hebreos Verdad Sin embargo Esta fiesta De Jesucristo Sumo Y eterno sacerdote Se creó Recientemente Hace solamente Unas décadas Atrás En el año De 1973 Se instauró En España Y desde España Muchas dioses Y muchos países Ya empezaron A pedir Que esta fiesta Pues se extienda Y se siga extendiendo En el mundo entero Todavía No es una fiesta En el mundo entero Pero ya casi Ahí va poquito a poco Extendiéndose Esta celebración De Jesucristo Sumo Y eterno sacerdote Entonces solamente Hace simplemente Unos cuantos años Que celebramos La fiesta Como tal En nuestra iglesia Y en algunos países Hoy de una manera especial Estamos nosotros Los sacerdotes Digamos así Como de fiesta Nosotros los sacerdotes Hoy Entendemos El llamado Al que el Señor Nos ha hecho Y nos ha regalado Por obra y gracia De su bondad Y de su misericordia Cuando leemos Aquí en el libro De los hebreos Ese momento Tan bonito Y tan especial Siente uno Como una alegría Muy profunda Escuchen esto Cristo Ofreció por los pecados Para siempre Jamás Un solo sacrificio Está sentado A la derecha De Dios Y espera el tiempo Que falta Hasta que sus enemigos Sean puestos Como el estrado De sus pies Y escuchen esto Con una sola ofrenda Ha perfeccionado Para siempre A los que van Siendo consagrados Él se consagró Y todos nosotros Que hemos sido consagrados Ya hemos sido también De alguna forma Purificados Y perfeccionados En el sacerdocio De Jesucristo Nuestro Señor Y esto es una lección Muy bonita Porque nosotros Los sacerdotes De que venimos Que nos consagramos Después de Jesucristo Luchamos por hacer La misma función Que hizo nuestro Señor Jesucristo Todos los sacerdotes Hemos sido llamados A ser bondadosos A ser caritativos A ser compasivos Con las personas A perdonarles Sus pecados Pero sobre todo El sacerdote Es el que Desde el corazón De Dios Y por el Señor Habernos consagrado Somos los que Reconciliamos A las personas Con nuestro Dios En toda esta vida En todo el mundo En todos los lugares De la tierra En donde hay un sacerdote Cada ofrenda Cada eucaristía Que el sacerdote ofrece Es esa reconciliación Entre Dios Y nosotros los hombres En Jesucristo Pues es un sacerdocio Especial y real Él no solamente Ofrece Una ofrenda Sino que Él mismo Es la ofrenda Y por eso Es que Él se convierte En el sumo Y eterno sacerdote Hemos de recordar Que nosotros Cuando ofrecemos La eucaristía Cuando ofrecemos Los dones Nosotros se los ofrecemos A Él Pero se los ofrecemos A Él mismo Que es el que Se está ofreciendo Jesucristo Ofreció su propia vida Por la salvación Del mundo Hemos de recordar Que en el Antiguo Testamento Hacían todos estos sacrificios Sacrificaban un cordero Sacrificaban unos animales Unos pichones Unas palomas Y se las ofrecían A Dios Pero en el Nuevo Testamento Cuando Jesús viene Dice Esto es mi cuerpo Y este cuerpo Va a derramar Su sangre Y cuando derrame Mi sangre Será para la salvación De todos ustedes Por eso Jesucristo Se convierte En el Sumo Y Eterno Sacerdote Que no solamente Ofrece Solamente ofrece Una ofrenda Sino que se ofrece A sí mismo Y por eso Hoy La iglesia celebra Con mucho cariño Amor Y con mucho gozo Este gran día De Jesucristo Sumo Y Eterno Sacerdote Volvió al cielo Pero ahora Todos nosotros Hemos sido Consagrados por Él Ahora todos Todos hemos recibido El perdón Que había sido Quitado de la vida Nuestra Cuando el hombre Cometió el primer pecado Ese perdón Que buscábamos Y que no se podía lograr Simplemente por mérito humano El mismo Dios Lo logró por nosotros Cuando vino aquí A esta tierra Y regresó al cielo Y ahora toda la humanidad Todo el mundo Ha sido salvado por Él Por eso levantamos Nuestras manos al cielo Para darle gracias Gracias infinitas A nuestro Señor Jesucristo El Sumo Y Eterno Sacerdote Nosotros los sacerdotes A los que el Señor Ha escogido Le pedimos esa gracia De poder nosotros Entender y comprender Este gran misterio Que el Señor Nos ha regalado A todos nosotros De verdad Que es un gran misterio Cuando yo fui ordenado Sacerdote Recuerdo que Nos ungen las manos Con un aceite especial Es el sagrado crisma Que sella las manos Del sacerdote Para poder bendecir Para poder consagrar La Santa Eucaristía Para poder Cuando bendecimos Un agua Quede bendita Y esto me impacta muchísimo Porque en algún momento De la vida Estaba yo hablando Con un sacerdote Pues que es exorcista Y este sacerdote Exorcista Decía que En una ocasión Le trajeron A una persona Que tenía Una manifestación diabólica Y esta persona Muchas veces El demonio Como que daba Unos sonidos A través de esa persona Y era bastante fuerte Y él decía Que en ese lugar Había un agua Habían unas botellas De agua Y él tomó una agua Y la bendijo Este sacerdote Y resulta que El sacerdote Tomó un agua Cogió una botella Y él dice Cogí una botella Pero no era El agua bendita Me equivoqué Y cuando cogí la botella Y le empecé A echar al agua Esta persona Que tenía Esta manifestación diabólica Se empezó a reír Y se reía Y se burlaba Y se burlaba Pero el padre No sabía por qué Y de pronto El padre Como que por una inspiración De Dios Él mismo sintió Y dijo Claro esta agua No es el agua Que yo bendije Y cuando el sacerdote Descargó el agua Y tomó el otra agua Que él había bendecido Dice que el demonio O esta persona Que estaba Como con este Con esta manifestación diabólica Empezó a gritar Y se cubría la cara Porque entendía El demonio Que esta agua Estaba bendecida Y eso es algo Muy impresionante Y hoy en día Cuando yo bendigo Una botella de agua O cuando bendigo A una persona O bendigo Una medallita Un rosario Yo sé Y estoy seguro Que recibe Esa bendición Porque nosotros Hemos sido consagrados Cuando mis manos Fueron consagradas Con ese sagrado Crisma Entiendo que mis manos Pues purifican Santifican Bendicen Como Dios quiere Que tiene que hacer Y esto solamente Lo hace Un sacerdote Que ha sido consagrado Específicamente Por aquellos Que vienen De la consecución Apostólica De aquellos Que vienen Desde los apóstoles Que son los señores Obispos Que son los que Nos consagran Y nos bendicen A nosotros Los sacerdotes Para poder hacer Del mundo Un lugar De bendición De santificación En cada lugar Donde se celebra Una eucaristía Donde hay un sacerdote Se reciben Toda clase De bendiciones Es únicamente El sacerdote El que tiene La gracia De Dios Para poder celebrar La santa eucaristía Es el sacerdote El que ha sido instituido Para celebrar Esta santa eucaristía En la que ustedes Y yo vamos a participar En un momento Donde va a ocurrir Esa santa consagración Cuando Cuando uno Coloca las manos Sobre el pan Y el vino Y cuando ese pan Y ese vino Se convierten En el cuerpo Y en la sangre De Cristo Nosotros somos Indignos Pecadores Pero que hemos sido Consagrados Y Dios nos escogió De entre el medio Del pueblo Para hacer esa obra Magnífica De que cada uno De ustedes Puedan tener La santa eucaristía Hoy en día En que he reflexionado Mucho más Acerca del sacerdocio Ministerial Me doy cuenta Y digo Señor Gracias Gracias Porque del pecado De todos Y cada uno De los sacerdotes Que somos débiles Que somos pecadores Que también tenemos Infinidad de pecados Pero has escogido A estos Pobres hombres Pecadores Para llevar a cabo La obra La obra que tú quisiste Realizar en el mundo Hoy escuchamos En el evangelio El Señor dice En el evangelio Esto es mi cuerpo Esta es mi sangre Sangre de la alianza nueva Que será derramada Por vosotros Este cuerpo Que va a ser entregado Por vosotros Hagan esto En memoria mía Hagan esto En conmemoración mía Y vemos que desde Las primeras comunidades Cristianas Allá en los hechos De los apóstoles Ya se reunían Para compartir La santa eucaristía Y compartían el pan Y hacían las Y daban las palabras Que Jesús dijo Y empezaban a repartir La eucaristía Los unos con los otros Y ese era el modo De que Jesucristo Permanecía Cerca A todos aquellos Que empezaron a creer En esta nueva alianza Que el Señor Estaba creyendo Que estaba creando La nueva alianza Nueva y eterna Porque Jesucristo Nos salvó de una vez Por siempre Y para siempre Pero que pasa Como Jesucristo Ya nos salvó La salvación También implica Esfuerzo De parte de todos nosotros Por eso también Le ha otorgado A los sacerdotes La gracia Para perdonar Los pecados Y esto es algo Muy grande Y muy inmenso Que también se escapa La comprensión nuestra Como sacerdotes Como nosotros Al escuchar A una persona Que se arrepiente Porque la escucha Nosotros somos Como el puente Como el canal Entre el ser humano Y Dios Nosotros escuchamos Le prestamos el oído Al Señor Y el Señor recibe Lo que esa persona Está confesando Cuando esa persona Termina su confesión El sacerdote Le da unos consejos A esa persona Y es el mismo Dios El que le está hablando A esa persona Y cuando el sacerdote Impone las manos Sobre esa persona Para que sus pecados Le queden perdonados En ese momento Es Jesucristo Nuestro Señor Es Dios mismo El que a través De las manos Del sacerdote Bendice Y perdona A esa persona Por eso Mi familia querida El sacerdocio Es un gran misterio Un gran misterio Que nunca vamos Nosotros a lograr Comprender En su totalidad Y en su plenitud Pero lo que si yo he entendido De todo esto Es que el Señor Me utiliza Y utiliza cada uno De mis hermanos sacerdotes Para poder llevar a cabo La gran obra Del Señor En el tiempo de Jesús Pasaba lo mismo Con los apóstoles Aunque Jesucristo Los escogió Muchas veces decían Y acaso estos pescadores Estos inmundos pescadores Que van a saber Acerca de las cosas De Dios Ustedes que nunca han recibido La formación De un sacerdote Y fueron rechazados Y muchos de ellos Eran considerados Como nada Pero justamente Esa es la obra de Dios La obra de Dios Es que no vino A este mundo Y trajo los ángeles Con él Para dejar aquí ángeles Para que hicieran la obra Porque seguramente Los ángeles No lograrán comprender Todos los misterios humanos Porque son ángeles Por eso escogió Seres humanos Y por eso se hizo Él también Se hizo También humano Tomó nuestra naturaleza humana ¿Para qué? Para comprendernos Para saber nuestras debilidades Para conocerlas Para que cuando una persona Se arrepiente El Señor La puede perdonar Porque también Le tocó experimentar Todas esas tentaciones A las que nosotros Fuimos sometidos Menos en una sola cosa Porque lo único Que Jesucristo Nuestro Señor No cayó Fue en el pecado Que nosotros sí caemos Pero fue tentado Fue probado En muchas situaciones De la vida Por Satanás En el desierto Y fue tentado Cuando las personas Decían y hacían cosas Que no debían Él también fue tentado Fuertemente Pero Jesucristo Entonces entendió Que era A los propios hombres A los que les dejaba El legado Para seguir Llevando a obra La obra de Dios Eso es lo que hace Eso es lo que hace Dios Se abaja Y le regala A los hombres La obra Que Dios quiere Que nosotros culminemos Por eso hoy Les quiero pedir Algo muy grande Oren mucho Por sus sacerdotes Pidan por ellos Pidan por nosotros Allá en esas comunidades Donde ustedes van Que ustedes se reúnen Con sus sacerdotes Oren por ellos Cuando usted Entre a la iglesia Y salga al Padre Y usted lo vea Dígale Señor Bendice al Padre Protégelo Señor Gracias porque A través de este sacerdote Que está saliendo ahí Hoy va a ser posible Que podamos recibir La santa comunión Gracias Señor Por haberlo escogido Gracias porque Él dijo que sí Tal vez hubiera tenido Muchas opciones de vida Hubiera podido haber tenido Una esposa Unos hijos Hubiera podido ser Ingeniero, arquitecto Que se yo Tantas cosas Que hubiera podido ser Ese sacerdote Donde tú vas Y te reúnes Con tu comunidad Pero tomó la decisión De entregar su vida Con su pecado Y con sus debilidades Para poder que ustedes Puedan tener Y recibir Esa salvación de Dios Para que ustedes Puedan recibir La santa eucaristía Para que ustedes Puedan recibir La unción El perdón De los pecados Y por eso Tenemos que ser Tan agradecidos Con cada sacerdote En el mundo Oren por nosotros Oren por todos Los sacerdotes Hoy como siempre Yo le doy gracias A Dios Por aquellos sacerdotes Que intervinieron En mi vida Para poderme guiar Y llevar Hacia donde yo estoy Ahora También siendo sacerdote Recuerdo Y les cuento Una anécdota especial Que yo tenía Como unos 14 o 15 años Y yo nunca Me había confesado En mi vida Y entonces fuimos Ese domingo Estuvimos en misa Porque iba a empezar Ya el tiempo De la cuaresma Y mi mamá Nos llevó Al miércoles De ceniza Y recuerdo Que yo tenía Como unos 14 o 15 años Y el padre De esa parroquia Dijo En estos días Vamos a traer A un grupo De sacerdotes Y me van a ayudar En las confesiones Si quieren venir A confesarse Están invitados Y yo solo tenía Como unos 15 añitos Y yo recuerdo Que yo dije Caramba Que se sentirá Pues confesarse Cierto Confesar los pecados Y este sacerdote Empezó a hablar Acerca De todos los pecados Y como Diosito Nos ama Nos perdona Cuando nos arrepentimos Y empecé a sentir Yo en el corazón De que si De que tenía que ir Y me tenía que confesar Llegó el día Yo entré a la iglesia Y ese día Habían invitado Más o menos Unos 6 o 7 sacerdotes Y yo recuerdo Que yo entré Y miré Todos los sacerdotes Y dije Bueno y ahora Yo con quien Me voy a confesar Y resulta Que había un sacerdote Por allá sentado Y yo miraba Que la gente Entraba Se arrodillaba Se demoraban Como un minuto Y seguía el otro Y un minuto Y seguía el otro Y dije Bueno me voy a confesar Con ese padre Porque no nos demora Mucho Y me voy yo Para donde este padre Me pongo de rodillas Me eché la bendición No me sabía confesar bien Y el padre me dijo Bueno hijo Cuénteme cuáles son Sus pecados Y empecé A irse Los a enumerar Se los empecé A ir contando Y de pronto Empezó el hablarme Y hablarme Y hablarme Y yo le iba contestando Y él me iba hablando Y yo recuerdo Que yo llegué a la iglesia Como más o menos A las 4 de la tarde Y yo recuerdo Que ese día Salí de la iglesia A las 10 de la noche Hablando con ese sacerdote Que después se convirtió En un amigo mío Y después fue el que me dio la mano Para cuando yo tomé la decisión De irme a seguir al Señor Uno no sabe Cómo son los planes de Dios Pero por ese sacerdote Al que quiero mucho Y siempre guardo en mi corazón Y lo llevo en mi corazón Y siempre oraré por él Le doy infinitas gracias a Dios De pronto tú también Hoy te llama Diosito A darle gracias al Señor Por ese sacerdote Que te confesó Que te acercó a Dios Por el que recibiste Tu primera comunión El que te dio el bautismo Por ese obispo Por el que tú recibiste También la confirmación Por esos sacerdotes Que nos dieron un buen consejo Por ese sacerdote Que sale todos los domingos En tu iglesia Y lucha para que La misa sea bonita Lucha para que Llevar un mensaje de Dios Al corazón de cada uno de ustedes Por eso yo les invito Que también Cuando ustedes vayan a misa Abran el corazón Ábranlo Dejen que Dios Les hable a través de un sacerdote Uno nunca se imagina Lo que un sacerdote puede traer Con la palabra Porque yo también he descubierto En mi vida Que cuando nosotros predicamos Mucho de lo que Nosotros predicamos Ni siquiera es nuestro Siento que es la obra Del Espíritu Santo Y muchas veces Esos sacerdotes Que abren su boca Para la predicación Convierten a las personas De pronto Si tú vas a la iglesia Y muchas veces Te distraes Pensando en una cosa En la otra Eres una persona Muy dispersa Lucha para que Cuando entres a la iglesia Presta atención A lo que se lee Y escucha Lo que el Padre predica Porque muchas veces Esa predicación Puede ser Jesús Hablándote a ti Hoy le damos gracias Al Señor Por la institución Del sacerdote Gracias Señor Por esta fiesta Que tú celebras Como Jesucristo Su muy eterno sacerdote En Él Nosotros hemos recibido La gracia En Él Hemos nosotros Recibido Ese gran don Maravilloso De poder bendecir Y de poder estar Con ustedes Y traerles Al mismo Jesucristo Todos los días En cada Santa Eucaristía A través Del pan Que se convierte En el cuerpo De Cristo Y en ese vino Que se convierte En la sangre Del Señor Quiero terminar Contándoles a ustedes Que Hace un par de semanas Que celebrábamos La fiesta De Pentecostés Dijimos Que íbamos a hablar De todos los dones Del Espíritu Santo Y hablamos de seis El último que terminó Fue el Padre Chucho Ese domingo Que terminó hablando Acerca de ese Gran don de piedad Pero resulta Que nos quedó Un don Por compartirles Y lo quisimos Guardar Para esta fiesta Del Señor Sumo y eterno Sacerdote ¿Por qué? Porque el don Que nos hizo falta Hablar nosotros Fue el don De la fortaleza Y ese don De la fortaleza Es el don Del que Jesucristo Nuestro Señor Estuvo completamente Lleno Y fue el mismo Que recibieron Los apóstoles Para poder entregar La vida por el Señor El don de la fortaleza En el libro De Isaías De hecho Hoy En esta fiesta De Jesucristo Sumo y eterno Sacerdote Había otra lectura Que también se podía hacer Escogimos la de los hebreos Porque habla Del sacerdocio De Jesús Pero hay una lectura En esta misma fiesta Que es del profeta Del libro de Isaías Del profeta Isaías Y en esta lectura Dice algo Escuchen esto Isaías Profetizando Acerca De Jesús Y dice así Maltratado Voluntariamente Se humillaba No abría su boca Como cordero Llevado al matadero Como oveja Ante el esquilador Enmudecía Y no abría su boca Sin defensa Y sin justicia Se lo llevaron Quien meditó En su destino Lo arrancaron De la tierra De los vivos Por los pecados De mi pueblo Lo hirieron Dice el profeta Isaías Ese es el don De la fortaleza El don De la fortaleza Es lo que recibe Una persona A través del Espíritu Santo Para ser capaz Para ser capaz De vivir Esos momentos Duros Y difíciles De la vida Heroicamente Heroicamente Porque no es fácil Sin el don De la fortaleza Nosotros poder Incluso Entregar nuestra vida Por amor a Jesús Por amor a Dios Y eso es lo que hizo Jesús Jesús con el don Porque obviamente Él siendo Dios Pues tiene los dones En plenitud Pero el Espíritu Santo Nos los otorga a nosotros Para que nosotros Lo hagamos Si ustedes Recordarán Cuando los apóstoles Empezaron a ser perseguidos Se escondían Tenían miedo ¿Por qué? Porque ya habían matado a Jesús Y la misma suerte Iba a correr para ellos Por eso dice Que siempre estaban escondidos Y por eso Hemos de recordar Que cuando Jesucristo Se les aparece Dice que se les apareció Donde estaban ellos Encerrados bajo llave Nadie podía entrar Porque estaban asustadísimos Pero Jesús viene Y les empieza A hablar Y les dice Reciban el Espíritu Santo Y sopló sobre ellos Para que recibieran El Espíritu Santo Y cuando vino El Espíritu Santo En Pentecostés Recibieron los dones Del Espíritu Santo Y uno grande Que fue El don de la fortaleza Y por eso Con ese don Ellos fueron capaces De entregar su vida Y de aguantar Toda clase De persecuciones De rechazos De castigos Todos los soportaron Porque el don De fortaleza Llegó a través Del Espíritu Santo ¿Qué es el don Entonces de la fortaleza? Es un don Que perfecciona La virtud misma De la fortaleza Dando al alma La fuerza Y la energía Por un instinto Del Espíritu Santo Para practicar Toda clase De virtudes heroicas Hemos de saber Que hay unas Lo que hemos hablado ¿Cierto? Unos son Las virtudes Y otros son Los dones Hay una virtud Que se llama La virtud de la fortaleza ¿Se acuerda Que hablamos De las virtudes? Y esta virtud De la fortaleza Es diferente Al don de la fortaleza El don de la fortaleza Llega Para darle fuerza A la virtud De la fortaleza Que hay en nosotros ¿Qué significa Y cuál es la diferencia Entre un don Y una virtud? El don Digamos que es el que Trae el Espíritu Santo Y viene directamente De Dios Las virtudes Son aquellas cosas Que nosotros Humanamente Podemos alcanzar Con esfuerzo Y con dedicación Por ejemplo Una persona fuerte Una persona valiente Una persona que no es temerosa Hay muchísimas personas así Pero el don De la fortaleza Es el que me dice Que yo siendo valiente Siendo fuerte Lo utilizo Para un fin Mi fin Es el reino De los cielos En el caso Por ejemplo De los mártires Que cuando fueron sometidos Al martirio Y ya los iban a matar Eran valientes Tenían fuerza Eran fuertes Y esa era Esa era la virtud De la fortaleza Soy fuerte No tengo miedo Voy a entregar Mi vida por Jesús ¿Qué hace entonces La virtud? Le dice a esa persona Por esa Por esa fuerza De fortaleza Que tú tienes Como virtud Te entrega Dios Con esa fortaleza Que tienes El don Para entender Que todo es Que todo es Para el reino De los cielos Que lo que tú Estás haciendo Es para el cielo Y por eso Nos echaron atrás Porque la virtud De la fortaleza Que yo tengo Y con la que yo Me esfuerzo Cada día El don Lo que hace Es que me la Perfecciona Y me hace Entregar todo Por Jesucristo Nuestro Señor Entonces mi vida Se convierte En un gran sacrificio Aparece una tentación Lucho contra ella Yo mismo Mi fuerza Y cuando llega El don de la fortaleza Me dice Es porque esto Que estás haciendo Es para la vida eterna Es para el cielo Es para que algún día Puedas entrar Y ser recibido En el cielo Y por eso Te sacrificas Por el cielo Entonces las virtudes Son las que yo puedo Las que yo alcanzo Diariamente Con la práctica Pero el don Es lo que me permite A mí experimentar Que es hacia el cielo Que trasciende Que no se queda Meramente Humanamente aquí Sino que todas Mis acciones Están encaminadas Hacia mi salvación Por eso hoy Le pedimos al Señor El don de la fortaleza A través del Espíritu Santo Para que nosotros Podamos ser fuertes Y no caer tanto En las tentaciones De esta vida Para que cuando Tú vayas a hablar De una persona Dice Señor Dame el don de la fortaleza Para que no abra mi boca Para que no tenga Que hablar nada De nadie Señor si voy a abrir Mi boca Que sea siempre Para hablar bien De los demás Y simplemente Para honrar La gloria tuya Señor Pero que no abra Mi boca Para desprestigiar Para hablar mal Para criticar Que no sea así Y para eso Necesitamos el don De la fortaleza Porque es el que me ayuda En esos momentos En que la humanidad Débil Que tengo Y pecadora Me quiere hacer caer En aquellas cosas Que caigo constantemente Pidamos ese don De la fortaleza Especialmente En esas áreas Tuyas y mías En las que necesitamos Crecer cada vez más En el mal genio En la ira En las críticas En el chisme En la falta de perdón En la falta de ser generosos Ayúdame Señor Dame la fortaleza De ser más generoso De hablar con cariño De hablar con amor A aquellos que tanto Lo necesitan Pues hoy mi familia querida A través de Jesucristo Nuestro Señor Sumo y eterno sacerdote Que recibamos El don de la fortaleza Del Espíritu Santo Y que podamos entender También a través De este don La gracia Que traen los sacerdotes Para el mundo entero Que el Señor Y la Virgen Santísima Nos bendigan Nos acompañen Y caminen con nosotros Hoy y siempre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Amén De lo que da tu corazón Se alimenta el mundo Hoy De lo que llevas dentro Nace un nuevo sol De lo que puedes entregar Se sacia el hambre De un hermano Del calor de tu interior Se alivia el frío En un abrazo Dar También es amar Dios sabe multiplicar Lo que pones en el altar Dar También es amar Dios por cien te pagará Cada gota de amor Con el que das Está él con nosotros De su lado Nada nos faltará Dar Dar También es amar Dios sabe multiplicar Lo que pones en el altar Dar También es amar Dios por cien te pagará Cada gota de amor Con el que das Dar Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros El pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón Con ti Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mío Pero que también Es de todos ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este santo sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Que Jesucristo Nuestro mediador Te haga aceptable Estos dones Padre de bondad Y nos presente Juntamente con él Como ofrenda Agradable a tus ojos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues Por la unción Del Espíritu Santo Tú Constituiste A tu unigénito Pontificio De la nueva Eterna alianza Y en tu Inefable Designio Determinaste Perpetuar En la iglesia Su único Sacerdocio Porque él No sólo confiere La dignidad Del sacerdocio real A todo el pueblo Redimido Sino Que con fraternal Predilección Elige A algunos hombres Para hacerlos Por la imposición De las manos Partícipes De su ministerio Santo Ellos Renuevan en su nombre El sacrificio De la redención Humana Preparan para tus hijos El banquete Pascual Preceden a tu pueblo Santo en el amor Lo alimentan Con la palabra Y lo fortalecen Con los sacramentos Entregando su vida Por ti Y por sus hermanos Tus sacerdotes Se esfuerzan Por reproducir En sí mismos La imagen De Cristo Y te ofrecen Constantemente Testimonio De fidelidad Y de amor Por eso Señor Con todos los ángeles Y los santos Te alabamos Cantando Llenos de alegría Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos están Los cielos Y la tierra De su gloria Osana 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 Bendito es el que viene En el nombre En el nombre Del Señor Osana 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 Y santo Y santo eres En verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Y Señor Nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan Tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor Nuestro Quien nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo En la noche En que iba A ser entregado Tomó pan Dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos Gracias Señor Bendito seas Bendito seas Alabado seas Glorificado seas Señor Y del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos Gracias Señor Bendito seas Alabado seas Glorificado seas Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión Salvadora de tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él Nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios San José Su castísimo esposo Los apóstoles Y los santos Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Juan Vicente Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende Señor Los deseos De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Por los que oramos En esta santa Eucaristía Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con el Y en el A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos Y queridas Hermanas En esta fiesta De Jesucristo Sumo y eterno Sacerdote Agradecemos Infinitas Infinitamente Al Señor Y yo En este día Particular Agradezco Infinitamente Al Señor Por la elección Que ha hecho Conmigo Humilde Indigno Siervo Suyo Pero que aquí Estoy Para darle Gracias Y para Alabarlo Y bendecirlo Con todos Mis hermanos Sacerdotes En el mundo Entero Les invito Para que Levanten Sus manos Con nosotros Y juntos Oremos Como el mismo Señor Nos enseñó Padre Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dadnos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor Sino La fe de tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Allá en sus casitas Por favor Dense Un fuerte Abrazo de paz Queridos hermanos Hermanos y hermanas Aquí está Jesucristo Nuestro Señor El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos Ustedes y yo Que hemos sido invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Y que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarde En nuestras almas Para la vida eterna Amén Vamos a darle gracias Con esta alabanza Al Señor Por todos los regalos Que Él nos da Todos los regalos Que me da mi Dios Nadie Me los puede quitar Repítelo conmigo Todos los regalos Que me da mi Dios Nadie me los puede quitar Nadie Me los puede quitar Ahora dice esto Todos mis tesoros Me los dio mi Dios Y nadie Me los puede quitar Cántalo con nosotras Va Todos mis tesoros Me los dio mi Dios Y nadie Me los puede quitar Y nadie Me los puede quitar Nadie Nadie me la va a quitar Esa paz que Dios me dio Nadie me la va a quitar Nadie 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 me la va a quitar 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 Te voy a invitar a que lleve las manos a tu corazón Y te permita recibir ese regalo del cielo La paz ¿Qué otro regalo le pides a Dios? ¿Qué otro regalo le pides a Dios? Porque esos regalos que da Dios Nadie nos lo puede quitar Todo lo que tengo me lo ha dado Dios Y nadie Y nadie Me lo puede quitar Nadie Nadie me la va a quitar La alegría La alegría que Dios me dio Nadie me la va a quitar Repítelo, repítelo fuerte Nadie Nadie me la va a quitar La alegría que Dios me dio Nadie me la va a quitar ¿Qué otro regalo necesitas? Lleva la mano al corazón Piensa en esos regalos que necesitas Tal vez en este tiempo necesitemos esperanza Y damos eso al cielo Porque si Dios nos regala la esperanza Nadie nos la va a quitar Todo lo que tengo me lo ha dado Dios Y nadie Y nadie Me lo puede quitar Nadie Nadie me la va a quitar La esperanza La esperanza que Dios me dio Nadie me la va a quitar Repítelo, repítelo Nadie Nadie me la va a quitar La esperanza que Dios me dio Nadie me la va a quitar Repitámoslo La paz Nadie Nadie me la va a quitar Esa paz Esa paz que Dios me dio Nadie me la va a quitar La alegría Nadie, nadie me la va a quitar La alegría que Dios me dio Nadie me la va a quitar Y la esperanza Nadie, nadie me la va a quitar La esperanza que Dios me dio Nadie me la va a quitar Oremos Dios Padre de bondad, que por la adopción nos hiciste hijos de la luz Concédenos vivir libres de las tinieblas del error Para que permanezcamos en el esplendor de la verdad Por Jesucristo nuestro Señor, Amén Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas Muchas gracias por la compañía en esta Santa Celebración Eucaristía Este momento, esta Eucaristía pues fue muy especial para mí Como sacerdote al sentir esa escogencia de Dios sobre mi persona Sobre el Padre Chucho, mi hermano y sobre todos los sacerdotes que el Señor ha escogido Doy infinitas gracias a Dios por mi vocación, por la vocación del Padre Chucho Por todos los sacerdotes de aquí, de la diócesis, de Fontibón, de mi obispo Un Señor tan querido al que queremos tanto, Juan Vicente Por la entrega de cada sacerdote Hoy les quiero pedir un favor muy grande y muy especial Antes de que terminemos esta Eucaristía Yo quiero que todos ustedes allá, desde sus casitas Nos manden una bendición A todos nosotros los sacerdotes Especialmente hoy, en este día tan especial De Jesucristo sumo y eterno sacerdote Los invito para que nos den esa bendición Y mándenla en este momento Y nosotros la recibimos con mucho cariño Y con mucho amor Muchas gracias por todas esas bendiciones Yo también oro mucho por todos ustedes Y aquí estamos caminando juntos Que Diosito me los bendiga grandemente Y que el amor del Señor les llene sus corazones Un saludo muy especial para nuestro canal de TV Familia A todos los televidentes A todos los amigos y benefactores del canal Gracias por acompañarnos en este caminar Gracias por ayudar y por apoyar a nuestro canal Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube Para que le den clic en la campanita Y para que nos ayuden a evangelizar Y mandar el link a otros Para que puedan recibir también la bendición De la Santa Eucaristía Ojalá aquellos que estén enfermitos Que no puedan salir de sus casas Para que sientan el cariño y el amor del Señor Los invitamos para que sigamos orando Vamos a celebrar mañana el Sagrado Corazón de Jesús Y el Sábado la Natividad de San Juan Bautista Están todos invitados para que celebremos Estas fiestas tan hermosas del Señor Y por favor envíenos todas las intenciones que tengan Recuerden que las intenciones que ustedes envían Son aquello que nos sirve a nosotros también Para ayudar a aquellos que tanto lo necesitan Esa pequeña ofrendita que se da por la intención Se utiliza para tantas cosas Así que gracias por las intenciones que envían A todas las personas que de pronto quieran Colaborar con nuestro santuario Ayudar con nuestro seminario Ayudar con los pobres y necesitados Traer mercaditos para los que lo necesitan Les agradecemos que no olviden nunca Tener un corazón misericordioso Gracias de corazón A los que quieran las medallitas de San Benito La medallita del Señor de los Milagros Las pueden pedir que con mucho gusto Nosotros se las hacemos llegar hasta sus casitas Hasta sus hogares Y ahora los invito a mi familia querida A que reciban la santa bendición del Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Con la dulce compañía de nuestra Madre María Santísima Y el Sagrado Corazón de Jesús Nos podemos ir en paz Demos gracias a Dios Y no olviden que junto con mi hermano el Padre Chucho Los queremos mucho, pero mucho, mucho Y por favor, sean amables Sonrían y seamos felices Así es Santa María, Madre de Dios Ruega por todos, ruega por nos Santa María, Madre de Dios Ruega por todos, ruega por nos Virgen, Reina y Madre Madre de misericordia es Virgen, Reina y Madre Madre de misericordia es Madre de misericordia ao ему wes Gracias por ver el video.